Estamos aquí antes de Pajarito, una mula se metió cuando nosotros teníamos el paso, nos habían dado el permiso para pasar y esa mula que viene ahí se metió. Se metió a la mala generando trancón y después que porque se caen los puentes, después que porque no hay vías, que de uno, de otro. Se preocupa de la imprudencia y le tocó devolverse.